Al final subsiste en nosotros como un residuo del, digamos, del judaísmo. San Mateo, que era apóstol en Siria, hoy es tierra de problemas también, tenía una pequeña comunidad de judíos convertidos. Y eran más judíos que convertidos, como nosotros, que somos más paganos que cristianos. Es difícil ser cristiano, qué curioso. ¿Cuándo justamente ser cristiano es? Ser hombre en profundidad. Porque lo que más quiere el hombre es amar y ser amado. Ya lo decía San Agustín, amare et amari. Es propio del hombre. Sin embargo, aun cuando se nos habla de nuestra propia profundidad, de la cual nos morimos de ganas de ser partícipes o de ser sidos en la profundidad de nuestro ser, sin embargo, cuando se nos habla, parece que nos queremos ir. Los judíos convertidos de San Mateo, le estaban preguntando a San Mateo insistentemente, bueno, pero ¿y el juicio final? Saben que los judíos esperan un juicio final al final de los tiempos, ¿no? En el Valle de Josapá. Fíjense, un vallecico así como la palma de la mano, ahí hemos de estar todos. No los 5.400 millones de hoy, y todos los que fueron, y los que serán. Así que se aconseja llevar silla y bocadillos. Porque si ustedes se entretienen y multiplican, bueno, los, dele ustedes, yo que sé, bueno, bastante tiempo, por lo que diré, 10 minutos por persona, y ponen los millones que somos, los que hemos sido, los que serán, esto no lo sabemos, pero serán cientos de miles de millones de personas, a 10 minutos por persona, vean ustedes lo estelar que resulta el tiempo del juicio final. O sea, que para entrar en la eternidad son cientos de miles de millones de años los que estaremos esperando el juicio final. Ustedes dirán, no, es que sucede fuera del tiempo, ah, bueno, pues ahora nos acercamos un poco a la verdad, eso. ¿Y eso qué significa? Hombre, lo primero que no se puede decir lo que dice el Diezire, pero he dicho que hay que dar 10 minutos, no. El Diezire, que se leía en las misas de difuntos, durante, bueno, pues, del siglo XIV, por tanto, durante 500 años se ha leído el Diezire en la misa de difuntos, que eran muy negras y muy tristes, porque eran un castigo. Y dice el Diezire, Cuando estemos todos sentados allí, a ver en San Mateo lo que dice, sacarán un libro, En este libro está todo de pe a pa, escrito, toda tu vida. Y allí, delante de todos, Dios, se ve que necesita libro, ¿No? Leerá en el libro tu vida. Y puesto delante de todos los miles de millones de espectadores, cada uno de nosotros aparecerá, ven, Pepe Pérez, siéntate aquí, a ver. El 7 de agosto de 1991, a las 4 de la madrugada, ¿dónde andabas? Y estará ahí tu mujer, tus hijos, tu nieto, tataranietos, o sea, no solamente la humanidad, sino miles de humanos, parientes tuyos. Mira el abuelito ese, a las 4 de... Y seguirá Dios implacable. Y al día siguiente, a las 12 de la madrugada, en la estación del metro de Madrid, ¿qué es lo que hiciste? Y venga. No son 10 minutos por persona, eh, como ustedes ven. Ahí para el rato. Así pensaban los medievales. Les iba muy bien. La tramoya al medieval le va muy bien, porque, he dicho, no tiene espectáculo, y le gustan los espectáculos. A los judíos de San Mateo les gustaba igual. Y le decían a San Mateo, pero bueno, el juicio final, de que habla justamente el Antiguo Testamento, en el Valle de Josafat, que Dios reunirá y ahí juzgará a todos los pueblos de la tierra. ¿Qué hay del juicio final? Y San Mateo supongo que se hacía largas porque se reía como San Juan. ¿Qué juicio final, qué cuentos? Cosa de judíos. Somos cristianos. Y no, pero le incordiaron mucho a San Mateo. Un buen día pensó él, al final del Evangelio, en el capítulo 25. Mira, me tenéis tan cansado que os voy a contar el juicio final. Prepararos. Las pequeñas comunidades de judíos cristianos recién convertidos. ¿Querían juicio final? Pues ahí lo tenéis. Para sorpresa de los judíos, fíjense. Y fíjense, además, esto es lo importante, ya bromas aparte, se trata del juicio final. Es decir, se trata de pasar o no pasar. O sea, se trata de ser o no ser. Se trata de la eternidad. El juicio final es la verdad de cada uno. Eso, eso sí que es verdad. Y entonces, vamos a ver. ¿San Mateo se atreve a decir que hay un juicio final? Pues peor para él. Pues si se atreve, tendrá que decirnos cuál es el temario. A ver. Supongan ustedes que le dicen, bueno, bueno. Si hay juicio final, dime sobre qué seremos examinados. Lo sabe el cristiano, ¿qué contesta? ¿Serás examinado sobre los diez mandamientos o los cinco mandamientos? ¿Sobre qué serás examinado? El juicio final, por tanto, eso está bien, es llevar las cosas al extremo, inapelablemente. Cuando las cosas se ponen de pie todas y se hacen todas verdaderas para siempre, el criterio, el metro, el temario es el siguiente. Empieza San Mateo. ¿Queréis juicio final? Lo tendréis. Y digo que nos va muy bien a nosotros porque ahora San Mateo, a ver si sabe decirnos qué es lo esencial. ¿Qué es lo que hace que pases o que no pases para siempre? ¿Cuál es tu verdad definitiva para siempre? Acabamos de decir que para Jesús es el amor. En esto conocerán que sois míos, si os amáis. A ver si San Mateo, el apóstol, un convertido publicano, sabe captar lo que ha dicho Jesús. Dice San Mateo, ¿queréis juicio final? Primero, ya fastidia a los judíos. Vendrá el Hijo del Hombre en gloria y majestad. Los judíos siempre han creído que el juicio final lo preside Dios en persona. Ya San Mateo da la vuelta. No, Dios no. El Hijo del Hombre, Cristo. Y Cristo está en carne humana, resucitado con todo su cuerpo astral en la eternidad. Ya, a la derecha del Padre, este es el que aparecerá. Cristo, Hombre, Dios y Hombre, pero Hombre, aparecerá por el juicio general. Es decir, el hombre será juzgado no por Dios, Padre, por Dios, Cristo, por Dios encarnado. La encarnación de Dios, Dios que se da en el hombre, es el secreto del juicio. Esto es una pincelada magistral, ¿eh? Ya de golpe, no es Dios el que juzga, es Cristo. Y vendrá en gloria y majestad. Y se sentará en su trono de gloria, muy oriental. Y reunirá en su presencia a todas las gentes. Y separará unos de otros, como hace el pastor con su rebaño. Poniendo a la derecha las ovejas y a la izquierda los cabritos. Es bueno que lo diga San Mateo. A la izquierda los cabritos. Ya está. Todo eso está muy bien, ¿ves? Ven cómo este es un escenario. Y eso es lo que gusta al judío. Pero está muy bien porque se entiende. Ahora viene lo bueno. No pierdan de vista que en el trono está un hombre sentado. Un hombre habitado por Dios. Un hombre Dios, Cristo. El hombre es el secreto. Serás juzgado según tu relación con el hombre. Tú te colocas delante de Cristo y te mides con Él. Y dices, sí o no, esto es todo. Lo ves. No interviene Dios Padre, Dios Creador. Interviene Dios Encarnado. Tú te colocas el día del juicio. Cuando entres en un instante, te colocas y te ves. Y dices, pues no. Pues no. Pues sí. Es tu medida. El hijo del hombre. Pero para que eso se entienda bien, sigue Mateo muy judaicamente explicando las cosas. Jesús, el hombre, sentado, va colocando a la gente. A la derecha y a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de derecha, a los de la derecha, benditos al gozo de mi padre y a los de la izquierda, id malditos al fuego eterno, etc. Pero, le preguntarán, ¿con qué criterio? Nosotros nos preguntamos. Bueno, ¿y de qué se vale el señor sentado? Tú a la derecha. ¿Por qué yo a la derecha? ¿Y tú a la izquierda? ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? Gracias.